Bueno, hablamos de la capacidad que tiene la Metropolitana de Bogotá con estos 12 drones. Una capacidad que es 24 horas, los 7 días de la semana, ya que cuenta con unas cámaras térmicas que nos ayudan a identificar personas si se quieren ocultar. También esta capacidad, estas cámaras nos ayudan a verificar características, cómo está vestida la persona, su ropa, si son vehículos, las matrículas o las placas de estos vehículos. Es así que con nuestro modelo de servicio de policía, las patrullas, en Ciudad Bolívar se logra una captura de una persona que mediante información de los ciudadanos y de la patrulla de policía nos pide ese apoyo ya que estaba evadiendo el lugar donde se encontraba la patrulla. Empezamos a buscar con nuestro drone a través de las imágenes y a través del territorio y logramos identificarlo, le informamos a la patrulla donde se encuentra con dirección Ellos llegan allí, identifican a la persona, le realizan el registro, en un bolso lleva un arma de fuego artesanal y estupefacientes. 77 capturas que se han logrado apoyando las actividades operativas y preventivas, realizando las tomas masivas y apoyando las estrategias que tenemos en la metropolitana de Bogotá. Gracias. 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 Gracias.